muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en espiritual love vamos a estar hablando de la luna nueva en el signo de leo que estará ocurriendo el día 28 de este mes de julio a las 6 y 54 de la tarde depende donde vivas depende donde te encuentras realmente no importa porque el tránsito pasa antes y después de ese día se sienten las energías como es una luna nueva es una luna de inicios es una luna de crecimiento es una luna de avances una luna de intensidad de pasión una luna donde tú puedes manifestar nuevos comienzos en tu vida lo bueno de esta luna nueva es que en el signo de leo el signo de leo es muy apasionado lo rige la casa número 5 que es la casa del romance del amor de las relaciones amorosas donde hay mucha pasión y donde realmente hay como interacción espontánea también de la fertilidad la casa de la expresión del drama la casa también del éxito mucha gente no sabe que la casa de la creatividad del drama de la expresión de la fama a pesar de que capricornio rige la fama y como gente te ve el leo rige la fama donde tú recibes no vamos a decir alabanza de parte de otros pero si admiración de parte de otros el punto es que tú puedes manifestar que te vaya muy bien a lo que sea que tú te dedicas tú puedes manifestar tener mucho éxito tú puedes manifestar tener una carrera de actor de actriz de cantante de de lo que sea que tú te expreses tú puedes manifestar un nuevo amor también que haya más romance contigo y tu pareja que tu pareja sea más espontánea más sexual más romántica que tu pareja te te lleve a lugares que tengan como aventuras juntos si tienes problemas de fertilidad tú puedes manifestar el poder tener tener fertilidad y el poder tener hijos es bueno que en tus manifestaciones te enfoques en realmente lo que quieres y enfoques una sola cosa a la vez tenemos muchos ciclos lunares así es que por favor haz una manifestación para que toda tu energía esté concentrada en una sola cosa y en una sola dirección eso te daría mejores resultados como lo sugerimos es que por favor mira tu carta natal que la puedes encontrar en google en cualquiera de los sitios donde ofrezcan carta natal gratis tú puedes mirarla y ver dónde tienes localizado el signo de leo esto te puede ayudar a manifestar más ampliamente aparte de las cosas que te dije que puedes manifestar porque la luna los brinda en el signo tú puedes manifestar atraer más en direcciones donde tú lo tienes plasmado en tu carta natal cómo puedes manifestar hay personas que escriben yo siempre escribo lo que quiero mis manifestaciones de agradecimiento agradezco por lo que ha de venir y agradezco lo que tengo y hago una carta al universo la firmo con mi nombre mi apellido y pongo la fecha como una certeza de que ya está hecho y que es como un veredicto o está concretizado muchas otras personas hacen miles y miles de otras rituales lo cuales son válidos haz el cualquiera que te haga sentir a ti bien que te haga sentir cómodo que esté interactuando contigo que tú te sientas como que es más compatible con tu energía hay personas que toma sus cristales y los ponen en la luna nueva para purificación de energía para nuevos comienzos hay personas que ponen agua fuera de su casa y se la toman yo hago esto también es bueno para uno sentir que tiene nuevas vibraciones internas hay personas que ponen canela y sal en frente de su casa esto atrae prosperidad depende lo que tú quieras realmente atraer a tu vida en el área del amor es recomendable una vela roja poner el nombre de la persona si tienes a alguien en mente poner el tuyo y escribir la palabra unión también con la fecha de lo que del día en que lo estás haciendo puedes poner miel alrededor de la vela y la enciendes con todo tu corazón tú visualizas la relación que quieres con esta persona si es tu pareja actual tú puedes tomar y hacer lo mismo y visualizar como tú quieres que se desenvuelva tu relación si estás totalmente soltero y no conoces a nadie solo pon tu nombre y pon que el universo te brinde la persona adecuada para ti visualiza realmente que esperas que esta persona tenga sea o cómo te gustaría que esta persona sea atraída hacia ti y declara lo hecho también tienes que soltar la energía para que atraigas recuerdas que cuando uno pone una leche a hervir en la estufa nunca sube nunca burbujea nunca sube mientras la estás observando cuando la dejas de observar la leche se bota porque realmente es lo mismo que pasa con manifestaciones es como un ejemplo que la cambie miguel medio hace muchos años mientras estés atenta mientras sostengas la energía nada va a pasar cuando tú sueltas la energía te olvidas del tema y te sientes agradecimiento en tu corazón es indicándole al universo que confías que tienes fe y que aceptaste que es la voluntad divina que llegue al tiempo adecuado también cuando algo está resuelto no te causa preocupación y eso indica que tienes fe sin más preámbulos vamos a estar hablando de dónde tendrías que tener el signo de leo según tu carta natal en las casas vamos a hablar de las 12 casas zodiacales está esta luna nueva y va a traer admiración va a traer como para las personas que quieren o están interesados estar en los medios sociales en cosas que están como que se manifestan como para fama fortuna para ser alabados para tener mejores posiciones de trabajo tú puedes utilizar esta luna nueva para un nuevo comienzo para un nuevo empleo para un aumento de salario para todo ese tipo de cosas importantes también te abriría a traer energías positivas tomen en cuenta el no tener cirugías el día 28 no es adecuado porque la recuperación sería extremadamente lenta y un poquito dolorosa por eso no se recomienda si tienes al signo de leo en la casa número uno sería tu ascendente y lo que querría decir es que tú puedes manifestar como la gente te mira tu apariencia física tu identidad como persona tú puedes manifestar un cambio de vida y tendrías que escribir realmente qué cambio de vida esperas como lo quieres que estás esperando para aceptarlo tú sabrás tu situación y que quieres atraer a tu vida y tú puedes tener un nuevo comienzo en cuanto a tu vida en general si tienes a leo en la casa número uno si tienes a leo en la casa número dos podrías atraer más dinero que te aumenta en el sueldo tener un nuevo un nuevo trabajo o una mejor posición del mismo tener más valor materiales o sea más posesiones cosas que quieres comprar que quieres adquirir que quieres buscar podrías escribirla específicamente qué es lo que quieres para atraerla a tu nuevo comienzo la declaras que están hechos y recibes si tú tienes a leo en la casa número tres esto te traería una mente más abierta tener mejor comunicaciones con otro tener un nuevo inicio con situaciones familiares tener un nuevo inicio en cuanto a donde vives alguno de ustedes que se quiera mudar cambiar de vecindario y ese tipo de cosas tú puedes manifestar esto si tienes a leo en la casa número cuatro la casa número cuatro es la casa de la estabilidad de la familia de las emociones del hogar la casa de ser madre la casa de lidiar con tu madre o tus hijos si tienes a leo en esa casa tú puedes manifestar tener una casa nueva y tener tu familia restablecer tu familia solucionar solucionar un problema familiar y también que haya como algún tipo de situación donde tú tengas raíces fuertes en el área familiar y poder si no tienes a nadie conocer a alguien donde tú puedas formar una familia para tener como más concentración en la misma si tú y tu familia no tienen una casa propia tú puedes pedir tener un lugar una casa propia para ti para tu familia si tú tienes a leo en la casa número cinco la casa número cinco es la casa del romance la casa del amor la casa de la creatividad es la casa del signo de leo tú puedes manifestar lo que a ti te parezca pero que sea un nuevo comienzo y hazlo con mucho entusiasmo hazlo con entusiasmo el signo de leo es muy entusiasta muy fuerte y tú tienes que declararlo hecho es con espíritu hazlo como con un espíritu de ya lo tengo ya lo estoy celebrando eso te ayudaría a traer un romance nuevo tener más romance con tu pareja tener más creatividad tener éxito si tú tienes a leo en la casa número seis tú puedes manifestar tener mejor salud tener más organización en tu vida también tú puedes manifestar el tener como algún tipo de situación en el área de trabajo que sea más fácil para ti lo que sea que no te esté gustando de tu área de trabajo manifiesta un nuevo inicio cambiando esa área si tú tienes a leo en la casa número siete la casa número siete indica relaciones matrimonios contratos negocios mejores e integración con tu pareja si la tienes si tú no te has casado y quieres casarte puedes manifestar un nuevo inicio de vida con una persona en particular o con alguien que sea adecuado para ti dependiendo lo que tú necesites también si necesitas tener un negocio con alguien una sociedad o que te aprueben algo que tenga que ver con un contrato un empleo desenvolvimiento en cosas que tenga que ver con papeleo tú puedes manifestar un nuevo inicio en esa área tú especificas exactamente lo que quieres como lo quieres y todo eso si estás lineando con un banco con una empresa o con una persona en particular el nombre y apellido o el nombre de la institución sería adecuado si tú tienes a leo en la casa número ocho la casa número ocho es la casa de la intimidad del sexo de las finanzas que son hereditarias también las situaciones donde tus metas tú puedes trazarlas tú puedes manifestar una nueva aventura de vida tener una relación más sexual con tu pareja tener un nuevo inicio en cuanto a tu vida salir de la pobreza tener una nueva propiedad que se resuelva un problema que tengas con una herencia tener un nuevo inicio en esa área como borrón y cuenta nueva tener un nuevo inicio en cuanto a tu poder tener un préstamo que te aprueben un préstamo y ese tipo de cosas como más atracción hacia ti si tú tienes a leo en la casa número nueve tú puedes manifestar tener un nuevo inicio en lo que tiene que ver con resolver un problema de la ley un problema de migración o algo que tenga que ver con una universidad un nuevo inicio en tu carrera o poder iniciar tu carrera y cosas como esas que indiquen éxito lo que sea que tú quieras tener éxito si tú quieres viajar muy buen temporada para manifestar viaje visas aprobación de ciudadanías y cosas como esas si tú tienes a leo en la casa número 10 es la casa de la fama la fortuna lo cual concuerda como le traza es la mitad del 5 el 5 es la casa del destino de leo y leo es indica fama también y fortuna y éxito y como que te alaben o te halaguen o que tu trabajo sea con decorado y si tienes a leo en la casa número 10 podrías balancear esa energía y manifestar un nuevo inicio en tu carrera donde se emprenda grandemente y tener una gran fortuna y fama en la misma esto sería muy específico pero sería muy bueno para ti si eso quieres también podrías manifestar tener un nuevo inicio con con una persona donde tú quieres tener hijos o conocer el padre de tus hijos cosas como esas si tienes a leo en la casa número 11 tú puedes manifestar que tus sueños se hagan realidad tener un nuevo inicio de vida en cualquier aspecto de tu vida recuerden siempre es recalcado que tienes que pedir que por favor cuando te den tu beneficio o cuando tu manifestación llegue tú vas a ayudar a alguien es como la casa de ser humanitario lo cual es muy específico donde uno tiene que emprender ayudar a otra persona si tú tienes a leo en la casa número 12 como estamos hablando de nuevos comienzos y la casa número 12 esa casa karmática la casa del subconsciente la casa de la curación tú puedes manifestar curar tus heridas de tu subconsciente internas tener un nuevo inicio de vida tener un nuevo inicio en cuanto a tu alma tener un nuevo inicio en cuanto a sentirte liberado en cuanto a sentirte en paz sentirte conectado con contigo mismo con tu yo interno más elevado sentirte conectado con tu con tu parte psíquica lo cual sería un buen nuevo inicio en tu vida puede ser que muchos de ustedes tengan problema en el chakra de la garganta va a haber como algún tipo de problema comunicativo en esos días tómenlo en cuenta y tomen en cuenta también no tener contradicciones algún tipo de como energías donde te sientas un poco perdido y no aceptes bien críticas o te sientas ofendido porque si no del día de leo tiene características donde es un poquito extremos en cuanto a sus emociones es posible que la luna intensifique esas cosas así es que tómalo en cuenta el sino de leo rige el corazón o la vena aorta la presión arterial y la circulación es muy posible que si tú tienes problemas en esas áreas de la salud tú puedes manifestar un nuevo inicio de vida para tú tener mejor salud en esas áreas si tú vas a manifestar cosas que vengan a ti toma en cuenta en manifestar una sola cosa para que puedas enfocar toda tu energía en eso que tú quieres ábrete a recibir pide con el corazón y hay muchas muchos muchos rituales que puedes hacer recuerden que el ritual es simbólico recuerden que es simplemente la fe la que mueve montañas y lo que tengas en tu corazón y la capacidad que tengas de soltar lo que puede atraer hacia ti si tú quieres una relación muy muy fuerte que sea muy intensa muy pasional este es tu momento de manifestarlo si tú quieres que tu relación se vuelva intensa apasional wow que tú digas quiero recuperar que mi pareja y yo recuperemos la pasión y el interés este es tu este es tu tiempo de hacerlo por eso di una pequeña ceremonia de la vela roja porque es muy interesante como tú puedes trascender tu vida amorosa simplemente como una intención pequeña pero con una gran fe muchas bendiciones y muchas gracias yo espero que esta información te ayude de alguna forma u otra y también que te abra los caminos que tú puedas manifestar todo lo que tu corazón desee atraerlo hacia ti tú tienes derecho el universo es tuyo tú eres parte de dios ama a todos y dios quiere que todos seamos exitosos solo tenemos que abrirnos a recibir y aprender nuestras lecciones de vida por favor dale un me gusta comparte y suscríbete y sigue adelante manifestando bendiciones bye bye